Noticias de Inmigración de la Semana Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de CI Noticias. Está con nosotros nuestro consultor reglamentado en Inmigración Canadá y Quebec, Jesús Hernández. Bienvenido, Jesús. Hola, Wendy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Queremos invitarlos nuevamente a que visiten nuestra página de Internet www.cicanada.com También síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y también denle like a nuestra página de YouTube, active las notificaciones y síganos también ahí. Estos son los titulares de las noticias. El pasado 28 de enero se puso en marcha el programa de intención de apadrinamiento de padres y abuelos. El 24 de enero, el ministro de Inmigración de Quebec anuncia retraso en el programa Arrima. La firma de Recursos Humanos, Randstad Canadá, reveló esta semana la lista de empleo con mayor demanda para el 2019. El ministro de Inmigración anuncia un nuevo programa federal de inmigración para apoyar empleos de clase media en comunidades del norte y rurales. El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández. Y bueno, Jesús, fue como se pensaba un éxito la nueva plataforma, el programa de apadrinamiento de padres y abuelos que se abrió el pasado lunes 28 de enero. ¿Cómo fue Jesús? En este caso les queremos decir que fue una experiencia frustrante el 28 de enero cuando al mediodía se abrió el formulario para que todo el mundo pudiera aplicar. Hay muchas quejas de parte de los usuarios, ya que puede verse hasta discriminatorio de que no todo el mundo tenga la misma oportunidad de invitar a sus padres. ¿Qué sucedió? En el momento en que se dio la aplicación, estaba el formulario y comenzamos a llenar todas las informaciones pertinentes, el nombre, las cuestiones de los documentos de identificación que se estaban presentando, los datos, etc. Y eso, por más rápido que uno escribiera, porque no se permitía copiar y pegar, lo podría uno hacer en 10, 12 minutos. El asunto es que a los 8 minutos ya todo se había llenado. O sea que no he encontrado hasta ahorita una persona, un colega o una persona que me diga, yo logré enviarlo. Entonces aquí ahí se pregunta uno realmente si no era algo que ya estaba preparado, si es que no había un límite o si solamente hicieron 5 mil de los 20 mil que prometían, porque van a abrir más adelante. No hay mucha transparencia en este programa. El asunto es que no hubo lo deseado que alguien pueda aplicar de esos 20 mil al inicio. El gobierno dice que lo va a abrir más adelante, van a dar explicaciones, pero lo cierto es que había cerca de 100 mil personas que querían hacer la aplicación. Y bueno, esperemos que nos expliquen mejor el gobierno y en los próximos eventos que haya, pues poder tener la oportunidad de poder todo el mundo al mismo momento poder aplicar sus formularios para que el primero que se ha escrito es el que va a ganar. Pues esperemos que se arregle porque también la gente ha de haber estado esperando mucho y un poco decepcionados, me imagino, ¿no? Así es, Wendy. Y pasando a nuestra segunda noticia, querido Jesús, es una información importante sobre la plataforma de Arrima. Bien, bueno, pues como yo también lo habíamos mencionado, el ministro de inmigración, Simón Jolivarret, les habíamos mencionado, cuando fue nombrado, no tenía la menor idea, es ministro de inmigración, a qué se estaba enfrentando. Y lo acaba de declarar apenas el 24 de enero, dijo, ups, me acabo de dar cuenta que mi proyecto de acelerar, poner trabajadores aquí a Quebec, funciona rápidamente. El problema es que tienen más de 18 mil 139 aplicaciones en espera. Y dice, yo no me entiendo por qué estos atrasos, pues porque no tenía la menor idea de lo que se iba a enfrentar. O sea, sabíamos claramente que en los programas anteriores de depósito de documentos, que se inició hasta el 2015, por cierto, que fueron las últimas aplicaciones, y posteriormente fue la plataforma de formularios que teníamos que llenar. Y en este caso, de Montprojet de Quebec, y luego la plataforma de Arrima que llegó, hace que haya atrasos en muchos expedientes. Entonces, hay expedientes que se dio cuenta el ministro, que tienen 14 años en espera de estudio. Entonces, realmente dice, pues bueno, mi proyecto de Arrima que voy a iniciar, que está suspendido, quizás sacar esos expedientes me va a tomar dos años. Va a dar nuevas noticias, dice que de aquí a seis meses nos va a dar nuevas estrategias para poder presentar cómo va a arreglar ese problema. Lo cierto es que tiene una presión, porque la ley le obliga a seleccionar nuevos candidatos con la nueva plataforma. Entonces, no sabe qué hacer. Va a presentar unas soluciones y nos va a decir. Así es que la noticia es que si usted tiene un consultor, si usted tiene a alguien que le apoya en su aplicación, consúltelo. O si usted es cliente de CEDICanadar, vamos a enviarle un comunicado. O ya enviamos un comunicado. Ya les enviamos un comunicado, en la cual ahí estamos mencionando la clarificación del programa, las estrategias y cómo podríamos tener opciones de poder presentar otro tipo de aplicaciones. Es que no queremos seguir esperando para ciertos casos que yo lo definimos, sobre todo personas que tengan cierto nivel de edad y cierto nivel de idioma. Pero en general, los que no tienen consultor y que no saben qué va a pasar, pues les digo así fríamente, no creo que se hable la plataforma Arrima rápidamente. Y esto tomará, seguiremos informando conforme el ministro nos vaya dando sus comunicados y se vaya explicando ante la opinión de Quebec. Bueno, y las declaraciones que hizo la directora de Randstad Canadá, los empleos son variados, así como los sectores en los que se ofrece. Y ella afirma que justo eso muestra la fortaleza de la economía canadiense. Sin duda, así es Wendy. En esta lista creada por Randstad Canadá, dice que hay varias profesiones que están en alta demanda. Estamos hablando de dos aspectos diferentes. A veces yo digo, no mezclemos el arroz con los fríjoles. ¿Qué significa? El arroz es la cuestión migratoria. Nada más selecciona a los candidatos, sea federal, sea Quebec, sea alguna provincia. Y por otro lado, los fríjoles es la vida real. ¿Cómo usted se va a ganar los fríjoles? Bueno, esa es otra cuestión aquí. Ya hay una lista que está en alta demanda, que son las personas que trabajan en ventas, los asistentes administrativos, todos los desarrolladores en informática, recepcionistas. Hay muchas personas que demandan trabajo general, gerentes de proyectos, gerentes de cuentas, soldadores, contadores, enfermeras, ingenieros, gerentes de recursos humanos, en mercadeo. Varias profesiones que están en demanda, que eso significa que hay una economía muy dinámica, y muy sólida, que está creciendo en varios sectores, varias ramas, y necesita varios profesionales aquí en Canadá. Hay que hacer notar, Jesús, que según la nota publicada para dar este listado, la firma de recursos humanos, los especialistas de la firma analizaron, que las estadísticas de sus clientes, y los puestos con más disponibilidad, en los 12 meses precedentes. Así es, es de acuerdo a la realidad del mercado, que no encuentran esos profesionales, y están tanto tiempo buscándolos, que aparecen como personas que están en demanda, al día de hoy. Seguimos. Si bien es apenas un programa que está diseñándose, es una buena noticia, ¿no te parece, Jesús? Hay un programa que se está diseñando, efectivamente, que es para llenar la mano de obra, de algunas poblaciones rurales, del norte de Canadá, o del norte de algunas provincias. Entonces, el gobierno está invitando a las provincias a decirles, bueno, díganos qué lugares, qué zonas rurales necesitan una alta demanda, porque se va a abrir en el futuro un proyecto piloto, que va a durar cinco años para atraer personas, y dar vitalidad a la economía social, y sobre todo a la cuestión también demográfica, para ayudar a estas comunidades a acceder a un programa que les permita establecerse y tener un buen empleo. Este programa piloto va a, posteriormente va a ponerse en práctica. Ah, perfecto. Y, bueno, gracias, Jesús, por tu análisis. bueno, para mantenerlo informado, nuestros clientes de CI Canadá y público que nos sigue en este canal, nuestras redes sociales ya las sabe, Facebook, Twitter, YouTube, así que síganos, incluso también en nuestra página de web, www.cicanada.com, ahí está toda la información, ahí están nuestros videos, síganos, ya lo sabe, para que esté al pendiente de todas estas noticias que se generan durante los siguientes días. También disfrute de nuestros segmentos como Visa Soy, Profesionales Latinos en Acción, y nuestra transmisión de CI Responde, donde le recomendamos realizar el sorteo de una cita personalizada, de estrategia jurídica, con nuestros consultores especializados. Ya lo sabe, participe. Y, por ahora, eso es todo, me despido, soy Wendy Hoyos, gracias al equipo que hace posible esta emisión, Joel Meneses en la coordinación y dirección, Juan Carlos Ramírez en audio, y Gary Castillo en apoyo técnico, y todo esto es una producción de Gabriela Casas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!